Movete en el Mundo presenta Movete en Costa Rica, hoy descubriendo el pueblo de tambor gracias a las siguientes empresas. Tambor es un pequeño pueblo costero que ofrece múltiples actividades turísticas y paisajes únicos que te cautivarán por completo. El pueblo de Tambor se ubica en el extremo sur de la península de Nicoya en Costa Rica. Actualmente es un poblado que ofrece una oferta turística muy variada y para todos los gustos. Por ejemplo, aquí vas a disfrutar de cabalgatas, avistamiento de aves, ¿qué tal conocer el famoso árbol de Dios? Incluso tour a las Islas del Golfo y playas ocultas con paisajes espectaculares, además de una deliciosa gastronomía. Todas estas opciones las vas a poder aprovechar en unas vacaciones en este sector. Tambor es más que un hotel todo incluido. Su pequeño pueblo ofrece múltiples actividades para todos los gustos. Si quieres disfrutar de paisajes únicos y buen sol, te recomiendo el tour en bote hacia el famoso Árbol de Dios. Se desconoce cuántos años tiene con exactitud de estar vigilante bajo el sol y la lluvia, pero es todo un atractivo en la zona. Pasarás por Playa Los Vivos y el Estero de Pochote. Un tour muy tranquilo y relajante. La hora del almuerzo la disfruté a orillas del mar. En Tambor tendrás múltiples opciones para disfrutar de una deliciosa gastronomía. Por ejemplo, nada mejor que estar en la playa y disfrutar de unos nachos de pollo. Qué rico, ¿verdad? O por ejemplo, también unos patacones arreglados. Esto gracias a los amigos de Al Chile, que te lo traen hasta donde estés, así sea a la orilla de la playa. También tendrás otras opciones, ¿qué tal un pescadito frito, pizza y mucho más? Todo eso lo vas a encontrar en tu visita a Tambor. Costa Rica es renombrada mundialmente por sus diferentes sitios para el avistamiento de aves. Acá Tambor, por supuesto, que no es la excepción. En este momento ya tengo mi guía completamente lista porque de esta forma es más fácil identificar las diferentes especies que podemos ver en el camino. Aquí es muy fácil ver el chocuaco, que de hecho está por allá más lejos en la laguna, algunas garzas y también lapas, entre muchas especies más que vamos a intentar ver en nuestro recorrido. La caminata se realiza por el sector de la laguna de la desembocadura del río Pánica y se tarda una hora y media. Pude ver un nido de chocuacos, un gavilán chapulinero y otras especies. Una de las claves más importantes a la hora de hacer un tour de avistamiento es que tienes que ser muy observador. Hay algunas aves que son muy pequeñitas y se camuflan perfecto. Entonces solamente hasta que la rama se mueve es que las vas a lograr ver. Estamos viendo un gavilán, pero miren qué lindo que es. Disfrutá de una deliciosa cena en el restaurante Costa Coral. Atención a esta información importante al planear tus vacaciones en Tambor. Hay tres formas de acceso o tres formas para llegar. La primera lo puedes hacer tomando el ferry de la naviera de Tambor, que se toma en Punta Arenas hacia Paquera. Y al llegar a Paquera debes conducir por una hora más, hasta llegar a Tambor. El camino es un poco sinuoso al inicio, pero ya después la carretera está en buen estado. La otra opción es por un vuelo local, que sale tanto del Aeropuerto Internacional Juan Santa María como del Tobías Bolaños. En tan solo 40 minutos estás aquí. Y la última opción, que tal vez es un poco más tedioso, sin embargo los paisajes son lindísimos, es hacer la vuelta entera por tierra. Vas a invertir entre 5 o 6 horas aproximadamente. El clima de Tambor es muy caliente, así que te recomiendo traer ropa fresca, mucha hidratación, zapato cómodo para los diferentes tours y repelente contra insectos. Muy temprano vi el amanecer en la playa e hice un poco de patrullaje de tortugas. Si bien hay que levantarse muy temprano para poder hacer este patrullaje, vale la pena estar en la playa y ver el amanecer. Como es tan prematura la época, porque justamente esta parte del desove inicia el primero de julio, es muy difícil encontrar ya de lleno todo lo que son los rastros. De hecho nos acabamos de encontrar un grupo de voluntarios que vienen del sector de los delfines y nos dicen que no, que efectivamente no encontraron nada. Porque la época fuerte o la temporada más fuerte es entre septiembre y octubre. Ahí sí, es lindísimo ver todo el proceso, desde el desove como tal hasta el nacimiento de las tortuguitas. Entonces nos comprometimos para ver cómo está nuestra agenda y si tenemos chance de darnos la vuelta en ese momento para ver ese impresionante proceso de la naturaleza. Cargué energía con el desayuno donde Doña Cristina. En Bahía Tambor podés practicar el Power Board. O bien, un poco de kayak, con una excelente opción para apreciar el paisaje con más calma. Date la vuelta por el bar Gitanos. Toma un cóctel para refrescarte o disfruta del almuerzo. En Tambor las opciones de hospedaje son muchas. Te recomiendo Tambor Tropical, ideal para un fin de semana tranquilo al puro frente de la playa, con cómodos búngaros. Si necesitas alquilar un vehículo en Budget, te asesoran según tus necesidades. Si sos amante de la pizza, Henry's Pizza te espera con un variado menú. No lo dudes más y prepara una maravillosa estadía en este sector. ¡Nos vemos! Si sos amante apropriado, haré una lizz notic profitable. ¡Nos vemos! ¡Gracias!